Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia descartó que China pueda mediar en Ucrania y dijo que seguirá adelante con la invasión. El Kremlin se refirió al encuentro entre Emmanuel Macron y Xi Jinping en Beijing, en el que el presidente francés dijo que al líder chino que cuenta con su país para hacer entrar a Moscú en razón. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Kremlin descartó este jueves la posibilidad de que China Medi para detener los combates en Ucrania y estimó que Rusia, que ha registrado varios reveses, no tiene más opción que continuar con su ofensiva. Estas declaraciones coinciden con el viaje del presidente francés a Beijing con la ofensiva en Ucrania en la agenda. Claro que China dispone de un potencial formidable y eficaz en cuanto a sus servicios de mediación, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin. Pero la situación con Ucrania es compleja. Por el momento no hay una perspectiva de una solución política y por el momento no tenemos otra solución que seguir con la operación especial, agregó utilizando la expresión que las autoridades rusas usan para describir la ofensiva en Ucrania. Peskov fue interrogado sobre la posibilidad de una mediación china después de que Macron dijera en Beijing al líder chino Xi Jinping cuenta con su país para hacer entrar a Rusia en razón. Sí, visitó a Moscú el mes pasado y durante su visita el líder chino y el mandatario ruso mostraron un frente unido contra Occidente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá y recuerde compartir esta información. Noticias al día. Vamos a escuchar lo que la presidenta de la Comisión Europea está declarando en este momento. El mismo momento, la cooperación entre el bloque europeo y la cooperación con China se ha vuelto una cooperación desnivelada. 400 millones de euros el año pasado. Y el año pasado hemos hablado sobre eso y que estos problemas tienen que ser corregidos. Los negocios de la Unión Europea en China, los negocios de la Unión Europea en China, por ejemplo, tiene que tomar significados. Si tomas los equipamientos médicos u otro tipo de producto que la Unión Europea manda, están siendo impactados por las políticas de China. Por ejemplo, China ha estado incrementando los aranceles en ciertas tecnologías. Y también ha habido problemas con las normativas de la seguridad intelectual, de la propiedad intelectual. Hemos discutido con China sobre estas preocupaciones y también el contraste que podemos ver en otros mercados. Así que eso es lo que está esperando la Unión Europea, tener una conversación bastante dinámica con China sobre estas problemáticas. Para arreglar este desnivel, sobre todo para atajar la dependencia. Esto significa unos riesgos importantes para nosotros, para la Unión Europea. En este contexto, sabemos que esto puede llevar a un alejamiento comercial con China, pero este no es el caso. Pero nosotros queremos realmente puntualizar nuestro diálogo en justamente en esos problemas que hay que solventar. También vamos a abordar los riesgos en defensa y también todos nuestros tratados e inversiones que hemos hecho. Que planes y cooperaciones que podrían ser utilizados como un instrumento para aumentar el gasto militar de China. Por eso llamo a que lleguemos a un acuerdo para entablar un diálogo constructivo. Y también para hablar sobre las altas tecnologías, para poder llegar a algún progreso en los próximos días. Ahora hablemos de la situación geopolítica de la actualidad. Particularmente señalando la guerra que Rusia comenzó en Ucrania. Como miembro del Consejo de Seguridad de la Unión Europea. Esperamos que China juegue su rol como debe de ser, pidiendo la paz y defendiendo la soberanía de un país que está siendo atacado. También quiero hacer énfasis en nuestras conversaciones de hoy, donde estamos abordando el plan de paz y de negociación que China ha anunciado para Ucrania con Rusia. Y también hablaremos sobre la posición de China y la proliferación de armas nucleares. Pedimos a China que no entregue ningún tipo de equipamiento militar o ayuda militar a Rusia. Y hacer, entender que una decisión contraria podría poner en peligro la relación entre la Unión Europea y China. Por eso es necesario continuar estas conversaciones a lo más alto nivel. Además de la guerra de Rusia en Ucrania, hay otros tipos de problemas que tenemos que atajar. Tenemos una responsabilidad conjunta para resolver las problemáticas mundiales. Tenemos que proteger el clima, el medio ambiente. Y por eso vamos a saludar el plan positivo que ha tenido China en los últimos tiempos para revertir ese daño climático. Así que en la lucha contra el cambio climático, queremos también que China dé un paso más y asuma nuevos retos y nuevos objetivos concretos. Así que invitamos a China a participar en nuestra política compartida con Canadá para asegurar la lucha contra el cambio climático. Ahora espero escuchar sus preguntas y poder responderlas. Bueno, esto ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que se encuentra en estos momentos en Pekín. Vamos a escuchar la pregunta de nuestra corresponsal, nuestra envía especial, Ana Lázaro, que se encuentra en China. No podemos escuchar la pregunta, pero esperaremos a ver qué responde la presidenta de la Comisión Europea. Nuestra corresponsal pregunta sobre la posible amenaza que representa China. En el escenario geopolítico actual y su papel frente a Rusia. Lo que responde von der Leyen es que está claro las líneas que ha cruzado Rusia. Ha violado el derecho internacional y también habla sobre la crisis con Taiwán, donde espera von der Leyen, por parte representando a la Unión Europea, que haya paz en el estrecho de Taiwán. Y dice que las amenazas hacia el gobierno taiwanés son inaceptables y que todo conflicto debe ser resuelto bajo el diálogo. Así que ambos tiempos han sido resuelto. Pues esta es la rueda de prensa que está realizando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde también se encuentra el presidente Emmanuel Macron, que se reúne con su homólogo chino Xi Jinping en un encuentro tras el que ambos han llamado a un diálogo de paz lo antes posible. Esto refiriéndose al conflicto en Ucrania, recordemos que China ha intentado liderar las negociaciones de paz que todavía no han tenido lugar entre Rusia y Ucrania. Ucrania ha saludado el esfuerzo del gobierno de Pekín para llevar a cabo este diálogo. Sin embargo, Estados Unidos se ha convertido en un férreo crítico de las motivaciones que podrían llevar a China a liderar estas negociaciones, ya que todos conocemos que el gobierno de China es un estrecho aliado de Moscú. Continuamos con el directo. Está hablando ahora mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contestando a las preguntas de los periodistas tras su declaración. En segundo lugar, En segundo lugar, Rusia utiliza esta dependencia económica. y la crisis económica como amenaza. Rusia ha empleado la crisis energética para amenazar a Europa, pero nosotros hemos sabido llevarlo. Hemos sido capaces de diversificar. Hemos sido capaces de hacernos independientes de la energía rusa y de esta forma contribuir a la seguridad europea y, por supuesto, para proteger el clima. Y la población europea y la población europea ya se abastece de energía independiente de la energía rusa. Pero ahora tenemos que definir los riesgos. También debemos definir cuáles son los puntos fuertes que debe fortalecer la Unión Europea para diversificar la energía. Esta ha sido la respuesta de la presidenta de la Comisión Europea referente a la estrategia energética de la Unión Europea. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.